Hola, en este vídeo vamos a hablar de la primera conjugación, ¿vale? Y de los verbos, porque los verbos tienen tres conjugaciones. Hoy vamos a ver solo la primera. Recordamos que los verbos son palabras que indican acciones, ¿vale? En castellano, por ejemplo, tendríamos saltar, tocar o leer, por ejemplo. Pero en malenciano es lo mismo. Palabras que expresan acciones, por ejemplo, dir, de decir, vindre, de venir, semblar, por ejemplo, de parecer. Cualquier verbo es una acción, ¿vale? Y decimos que la conjugación son todas las formas en las que se puede escribir un verbo, ¿vale? En este caso el verbo puede estar en presente, en pasado, en futuro, o en modo indicativo, en modo subjuntivo, como ya sabemos. A modo de resumen cambia, ¿vale? Hay diferentes pasados, hay diferentes futuros, por ejemplo, por ejemplo, yugaré o edugat, en pretérit. Hay muchas formas, ¿vale? En este caso. Hoy vamos a ver solo la primera conjugación en sus verbos, ¿vale? Hay tres conjugaciones, que la primera es lo mismo en castellano que en valenciano, pero lo recuerdo. La primera es todos los verbos que en su infinitivo acaben en ar, la segunda es todos los que sus verbos acaben en re, por ejemplo, bore o vencer, ¿vale? Serían de segunda conjugación y igual que en castellano, tercera conjugación, todos los verbos acabados en ir, pero, por ejemplo, dir, ¿vale? Todos los verbos acabados en ar pertenecen a la primera conjugación y se conjugan como el verbo hablar, ¿vale? Lo tenéis al final del libro por si tenéis alguna duda. Esto es importante, saberse los diferentes tiempos verbales, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ¿cómo sabemos si un verbo es de la primera conjugación? Siempre, como hemos dicho, hay que ir al infinitivo, ¿vale? En este caso, cridábeu. Esto es en pasado, un pretérito, ¿vale? Cridábeu. Viene del verbo cridar, acaba de donar, es primera conjugación. Pasaríes. Viene del verbo pasar, entonces es de primera conjugación, ¿vale? En este caso nos ponen que analicemos, ¿vale? La forma es el verbo como está, la persona, el número, el tiempo. Esto, si no lo sabemos, tendríamos que ir al final del libro y ver la terminación y veríamos qué tiempo es. Y, asimismo, también el modo, si es indicativo o subjuntivo, ¿vale? En la página 163 tenéis un apéndice donde está el verbo hablar, ¿vale? Que pasar no es igual que hablar, pero las terminaciones son iguales. Por ejemplo, pareiseu, esto viene del verbo pareiser, segunda conjugación. Por ejemplo, escollirá, viene del verbo escollir, tercera conjugación, ¿vale? Pero en este caso, en este ejercicio que tenemos que hacer, solo nos piden las formas de la primera conjugación, ¿vale? Mirar estos verbos de aquí, pasarlos a infinitivo y elegir solo los de la primera conjugación, es decir, los que acaban en ar. Y por último, nos piden un ejercicio, que sí que hay que copiar entero, que necesitamos el apéndice de la página 163, o mirar en internet, como sea más cómodo. Yaume pone en un perfecto de indicativo, ¿vale? Del verbo explicar, explicar de primera conjugación. Y hay que buscar en el apéndice cómo nos pondrá el perfecto indicativo de hablar, pero acabará igual que explicar. Y entonces hay que buscar el pasado perifrástico, de preguntar, el imperfecto de subjuntivo, de tocar, hay que buscarlos y ponerlo aquí, y copiar todo el texto. Veréis que es fácil, ¿eh? Es muy sencillo, pero hay que practicarlo, ¿vale? Y nos vamos familiarizando con los tiempos, ¿vale? Que hay que sabérselos, y los modos. Esto es muy parecido al castellano, ¿vale? Los tiempos son muy parecidos, pero cambian poquito. Con esto acabo el vídeo de la primera conjugación, ¿vale? Todos los verbos acabados en ar en su infinitivo, ¿vale? Y se conjugan con el verbo parlar, que lo tenemos en la página 163, ¿vale? Cualquier duda me la preguntáis, pero veréis que no vais a tener ningún problema con los ejercicios que os he mandado. Pero de todas maneras, cualquier duda, como siempre, me la podéis preguntar.